Bien, chicos, bienvenidos. Gracias por despertarse temprano. Antonella, ¿en qué nos quedamos? Por favor, ¿me ayudas? Hola, Johan. En mitosis, profesor. Mitosis, ahora nos toca meiosis, ¿no? Sí, profesor. All right. Thank you. Gracias. 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 Vamos a empezar entonces, muchachos. A ver, ¿quién quisiera hacer un ping-pong conmigo? Preguntas y respuestas. Rápidas. Antonella, muy bien. Deja activo tu micrófono y vamos a preguntar. Denle cinco segundos para que respondan. Si no se acuerda, alguien ayude, no hay problema. Bien, Antonella. Primera pregunta. ¿Qué es cariótipo? El número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas sexuales tienes tú? Dos. Dos. ¿Y un niño con síndrome de Down? Tres. No, dos también, dos. Dos también, muy bien. El problema de una persona con síndrome de Down no son los cromosomas sexuales, son los cromosomas autosómicos. El caso del síndrome de Down, ¿es monosomía o trisomía? Trisomía. Entonces, en total, ¿cuántos cromosomas tiene esa persona? Cuarenta y siete. ¿Cómo se llama la tercera fase de la mitosis? Metafase. No, anafase. Anafase. ¿Qué pasa ahí? Este, ¿se separan las traumatías? Muy bien, Antonella, qué gusto me da. ¿Te das cuenta que cuando uno presta atención, interactúa, mejora? Ese es el secreto. Te felicito y hay que seguir mejorando. Bien, ahora le toca a un varón. Un varón. Necesito un varón que interactúe ahorita. Pregunta y respuesta rápida. Yo, profe. Paul, ya, vamos a empezar con Paul. Paul, ¿verdad? López, profe. Ah, López, disculpa, es que... Disculpa, López. No se preocupa. Fabricio. Amén. Muy bien. Van a preguntar. Antes de que una célula haga mitosis, ¿qué debe ocurrir? ¿Por dónde debe pasar? ¿Por la mitosis? ¿O no? Interface. Interface. Interface, López. Tiene que pasar por la interfase. Déjenlo ahí, déjenlo ahí. ¿Para qué pasa por la interfase, López? Para que se divida. La célula madre. O falta algo más. Para que se duplique. Para que se duplique. Que la carga cromosómica. Tranquilo, tranquilo. A veces uno no empieza como quiere. Espérate, espérate. Ahora vamos a ver. A ver, profe. Antonella dijo que una célula diploide tiene 46 cromosomas. ¿Y una célula diploide? ¿Veintiséis? Veintiséis. ¿Veintis? No, veinti. Veintis. Veintitrés. 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 Si diploide es cuarentiséis, entonces diploide es la mitad. Y la mitad es veintitrés. Siguiente pregunta. O sea, este, por el, por los bracitos del cromosoma, o sea, tú sabes que un cromosoma puede tener dos brazos. ¿Cómo se clasifican los cromosomas? Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. ¿Cuál de ellos no tiene el hombre? Telocéntrico. Telocéntrico. Está hablando López. Telocéntrico. Este, ¿qué cosa es un locus, López? Locus es, es como un espacio en donde se encuentra albergado el gen. ¿Y qué es un gen, López? ¿Qué es un gen? ADN. Es una parte del ADN. Muy bien. Parte del ADN. Muy bien, López. Te felicito. Muy bien. Las dos primeras, mal. Pero no importa. Luego te recuperaste, ¿ves? Te recuperaste, te recuperaste. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, López. Hay que seguir. No te desanimes. Así siempre es. Muy bien, Chico. Gracias, Antonella. Gracias, López. Gracias a todos. Pregunta para todos. ¿Cuál es el producto final de una mitosis? Dos células iguales a la madre. ¿Iguales en qué? En el mismo número de cromosomas. En la cantidad de cromosomas. ¿Cómo se forma un cromosoma? Por la condensación de una cromatina. ¿Qué tipo de histona? ¿Qué tipo de histona no forma parte del nucleosoma? H1. 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 Y no olvides que el nucleosoma es la unidad básica de la cromatina. Muy bien. Listo. Ahora vamos a enterrar meiosis. ¿Quiénes hacen meiosis? Vienen, chicos. Logametos. ¿Qué tipo de histona ocurre en células presexuales? Dice presexuales. No dice sexuales. En el caso de una mujer. Se llama así. Obocito. En el caso de un humano. Espermatozito. Obocito. El obocito es la célula presexual. Y cuando ella hace meiosis, forma el óvulo. El espermatozito. Célula presexual. Y cuando esa célula hace meiosis, se aparece el espermatozol. Entonces, chicos, si el examen dice, ¿qué tipo de división tiene el espermatozoide? ¿Tú pondrías mitosis? ¿Pondrías meiosis? ¿O pondrías no hace división? Espermatozoide. ¿Qué pondrías? No hace división. No hace división. No hace división. Porque el espermatozoide ya está listo para fecundar al óvulo. ¿Dónde se queda? En un pequeño tubito llamado epididimo. O sea, el espermatozoide que ya está listo no está en el testículo, por si acaso. Está en un pequeño tubito llamado epididimo. ¿Cuál es el objetivo de hacer meiosis? Generar variabilidad y reducir el carotipo a la mitad. Generar variabilidad. Mira, mira, mira. Astrid, ¿tienes hermanos o hermanas? Soy hija única, profesor. ¿Cuántos? Ah, hija única, hija única. Eres hija única. Entonces, vamos por otra. Espinosa, ¿tienes hermanos, hermanas? Sí, profesor. Una consulta. ¿Tus hermanos o hermanas son igualitos a ti? No. Una característica de las diferentes, por ejemplo, ellos son sambos y yo son las. Entonces, la pregunta es para ti misma. Si son los mismos padres, ¿por qué hay tanta variación entre tú y tus hermanos? Ah, esto es para el intercambio de material genético. Pero la cosa es que se combinan. Correcto. Eso en inglés tiene nombre. ¿Lo recuerdas? Crossing over, crossing over. Crossing over. Entonces, chicos, como acaba de decir bien su compañera, el crossing over es intercambio de material genético. De papá y la mamá. Eso genera variabilidad. Y eso, en inglés, se dice crossing over. Entonces, cuando tú veas personas, zambitas, lacias, crespas, morenos, blancos, morochos, mestizos, ojos negros, ojos verdes, etcétera. No te sorprenda. Eso es producto de esto. El crossing over solamente ocurre en el proceso de meiosis y solo lo hacen los organismos con reproducción sexual. Mira, tú eres, tú tienes ojos negros, yo tengo ojos negros. ¿Nuestro hijo podrá salir con ojos verdes? Sí, sí tiene antepasados. Por supuesto. Por supuesto que sí. Claro, al menos que el vecino también tenga ojos verdes, ahí hay problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo ya no? El primer objetivo de la meiosis es generar variabilidad con el mecanismo de crossing over. Y el segundo objetivo, reduce el genético a la mitad. ¿Qué significa la mitad? De 2N pasa a ser N. Bien, López y Antonella han dicho algo correcto. ¿Una célula 2N, cómo se lee, Antonella? ¿Difloide? ¿Y N? ¿Aploide? ¿Aploide? O sea, chicos, si 2N es 46, 2N es 46, ¿cuánto es N? 23. Mira lo importante, ¿eh? Entonces, mi esperma tiene 23 cromosomas. El óvulo tiene 23 cromosomas. Cuando ambos se juntan, ¿con cuánto salen? 46. 46. Qué interesante, ¿no? Entonces, no podría ser mi célula otra célula porque otra célula de mi cuerpo tiene 46 cromosomas. Imagínate, 46 con 46 sería, pues, 92. Y no hay personas con 92 cromosomas. ¿Qué? 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 Prodúcese para el tipo de la mitad. Producto final. Cuatro células aploides. Cuatro células aploides. ¿La mitosis produjo cuánto? Dos células aploides. Esta produce cuatro. Y hay dos meiosis. La meiosis 1 llamada reduccional y la meiosis 2 llamada ecuacional. En la meiosis 1 hay profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en la meiosis 2 hay profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Es algo básico, ¿no? Meiosis 1 reduccional, profase 1, metafase 1, anafase 1. ¿Te das cuenta que son las mismas fases que ocurrió en mitosis? Ahora, el evento más importante de todo ocurre en la profase 1. Y es acá donde ocurre el crossing over. Que como bien dijo su compañera Espinosa, eso genera variabilidad porque existe recombinación genética. Entonces, eso sí no lo olvido. Dice, el proceso más importante de meiosis, ¿cuál es? Crocinoma. ¿Dónde ocurre? Meiosis 1. ¿Qué fase? Profase 1. ¿Qué garantiza el crossinoma? La guardia. Y el producto final de una meiosis, cuatro células hijas aplantes. Finalmente, muchachos. Entre meiosis 1 y meiosis 2, o sea, aquí hay un espacio. Hay un pequeño intervalo de tiempo. Y en ese intervalo de tiempo ocurre un evento de modo así. Si pongo así, va a parecer que es solamente de varones. ¿No? Entonces voy a poner en general. ¿No? La intercinesis. Mira esa palabrita. Intercinesis. ¿Qué significa eso? Ese tiempo llamado intercinesis, ahí ocurre la duplicación de los centriolos. Otro proceso que no se da en mitosis. La intercinesis. Significa proceso en la cual se duplican los centriolos. Entonces, aquí ya tienes dos cosas que no ocurren en mitosis. El crossinoma y la intercinesis. ¿Y quién hace eso? ¿Y quién hace eso? Obocito y enfermatozito. Células. Mira la palabra. Presexuales. No dice sexuales. Preguntas. Tome nota. ¿Qué dijo que era intercinesis? 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 cada intercinesis. Ah, duplicación de centriolos. Victorio, no, 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 Victorio, cuando acaba la meiosis uno, acaba la meiosis uno, empieza intercinesis, y ahora meiosis dos. Muy bien, este, Ana, Emilia, correcto. Gracias. 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 Gracias, Ana, No. profesor en meiosis 1 reduccional ahí se deriva la crossing por crossing 9, claro en la fase 1 en la meiosis 1 la fase 2 ¿cómo se le llama profesor? ¿la qué? abajo de crossing abajo eso metafase 1 metafase 1 anafase 1, telofase 1 gracias gracias espera esmeralda preguntas esmeralda preguntas no te escucho estás mudo ocurre lo mismo en plantas ¿qué cosa? las células presexuales es de los ovos espérate mira, mira, mira te voy a regalar esto mira, mira, mira Saray ¿estás bien? ¿qué tienes? ¿te duele la cabeza? uy, ay, ay le duele la cabeza tiene fiebre uy le pica la garganta ¿qué es eso chicos? ¿qué sospechan? cuidado este Saray alumna Guamán preguntas sí, tú todo bien, profe hay dos Guamán pero ¿cómo lo diferencio? una su nombre profe es Guamaní ah Guamaní eres tú ¿tu nombre cuál es? Aide, creo, ¿no? Ángela Ángela ¿ves? empezaba con A Aide, Ángela y el tuyo es Guamán es Emily Emily Ángela Emily ahí está ya las vocales Esperanza Emily y Ángela y Antonella todos con A las chicas ¿cómo se dice? las Ángeles de Charly Emily ¿alguna pregunta? no, profe, todo bien ¿puedo borrar, chicos? Ana Paula ¿puedo borrar su cabecita? no, no puedo moverme no tengo ningún varón en la pantalla las pocas que están son mujeres no podemos moverme no lapo me a ver pero todas las no en lo mismo una Viviana. Gracias por perder tu cama. Viviana o Vivian? Vivian, no? Adriana, ¿alguna pregunta? Vivian, ¿alguna pregunta Vivian? Saray, si te sigue doliendo la cabeza, puedes tomar ibuprofeno, ¿no? Una en la mañana, una en la tarde, una en la noche. Ibuprofeno. Gracias, profesor. Como un alumno que tomó, le dije, tres veces al día. Y él tomó tres en la mañana, tres en la tarde, tres en la noche. Después lo llamo, me dice, profesor, me pica todo, ¿qué has hecho? Y me cuento ahí, pero qué bruto. Le digo, ¿cómo sabes? Tres, tres, tres. Ya mataste al virus, mataste a la bacteria, mataste al hongo, ya mataste a todo. Suerte que no te ha matado a ti, le digo. Profesor, ¿qué son los quiasmos? ¿Qué son los quiasmos? Esperanza. Es lo que no hay que perder nunca. Ah, no, esmeralda, ¿no? Esmeralda, ¿aún no he terminado? Aún no he terminado. ... ... ... ... ... ... ... Bien, sabemos ya que la meiosis produce cuatro células hijas haploidas y que el proceso más importante se llama crocinoma. Eso garantiza la variabilidad. Hemos dicho que hay dos meiosis, la meiosis reduccional y la meiosis equacional. La reduccional de dos NAN y la equacional de NAN. Entonces, una pregunta para ti. ¿Cuál de esas meiosis se parece a una mitosis? La reduccional o la ecuacional? La ecuacional. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no? Se mantiene el número cromósono. Se conserva la carga cariótípica. O sea, conserva el número cromósono. Como hemos dicho, hay cuatro fases. P1, M1, M1. ¿Y el evento más importante dónde ocurre? En la profase 1. Chicos, la profase 1 tiene, a su vez, otras fases. Cinco pétalas. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, y diacinesis. Le sigo a día a día, paquita. Exactamente. Hay una frase, ¿no? Le sigo a paquita día a día. Para que te acuerdas, ¿no? Le sigo a paquita día a día. Mira, Antonella, con esa frase, le sigo a paquita día a día. ¿Qué es paquita? Paquita representa paquiteno. Y hemos dicho que el crossing over será en profase 1. Sí, pero ¿en qué etapa? En la etapa de paquiteno se da el crossing over. Claro, luego lo vamos a ampliar. Por ahora, recuerda que la profase 1 tiene cinco etapas. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, y diacinesis. O si quieres decir lectonema, cigonema, paquinema, diplonema, y diacinesis, es lo mismo. O sea, lectoteno o lectonema. Es lo mismo. Esta es presión para recordar, ¿no? Me sigo a paquita. En la anafase 1, chicos, acá, hay un proceso de disminución de homólogos. Y acá, en anafase 2, hay otro proceso llamado disyunción de cromáticos. Hace rato, alguien dijo que en el, en la anafase hay separación de las cromáticas hermanas. Muy bien. Pero también en ellos sí se ocurre eso. En anafase 1, disyunción de homólogos, y anafase 2, disyunción de cromáticos hermanas. ¿Recuerda cuándo se dice homólogos? ¿Alelos iguales? Sí, pero cuando dices cromosomas homólogos es un cromosoma de papá y el otro de quién? De mamá. De mamá. De mamá. Y yo tomo un locus acá y un locus acá. Y a ese locus, ¿cómo se le dice? Loci. 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 Entonces tengo alelos. Recuerda que los alelos pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Si son iguales los alelos, ¿cómo leo? ¿Cómo leo si los alelos son iguales? Homocigotos. Homocigotos. ¿Y si son diferentes? Homocigotos. ¿Si falla uno de estos? Si falla, entonces tendríamos un síndrome de tipo monosomía o de tipo trisomía. Entonces, los problemas de síndromes Down, Tarn, Klinefelte, etcétera, ¿se dan durante mitosis o durante meiosis? ¿Meiosis? Durante. ¿De acuerdo? Eso es el problema. Porque puede ocurrir acá la mala disyunción de homólogos o puede ocurrir acá la mala disyunción de cromáticas. Pero de todos ellos, lo más importante es profaseo que tiene cinco etapas. Lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y así decir. Es en paquiteno donde ocurre lo que hacen conocer como el crocinoma. Pero hay que hablar más de eso, ¿ya? Por favor, más de ese cuadro. Chicos, ya saben que voy a comenzar a eliminar a los chicos, a personas que no prenden sus cámaras. Bien, Luna, bien, Luna. Bueno, te veo la... Por favor, chicos, ustedes saben cuáles son las indicaciones que se les da. Sí, gracias. Tres, gracias. Tres, gracias. pregunten Macarena ¿por qué no prendes tu cámara Macarena? es que acá hay gente aquí conmigo y no le gusta dime ¿en qué se diferencia un ovocito secundario de un ovocito primario? en el cariótipo solo en eso ¿no? ¿qué es el cariótipo? el número de cromosomas que tienen número de cromosomas algo básico que debes saber como buena molinera cariótipo cantidad de cromosomas esa es la diferencia el ovocito 1 es diplo y el ovocito 2 es diplo sí, adelante Numa Yesenia tú tienes toda la libertad sí, este Ana lectoteno cigoteno paquiteno repito lectoteno cigoteno paquiteno diploteno y diacinesis esos son los nombres lo vamos a poner ahorita cuállar Nicole preguntas ¿puedo borrar? 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 Gracias. 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 Entonces, decíamos... Atengan acá. Creo que a mí. Acá tengo escritos las etapas, chicos. De la profesión. El proteína se contiene en paquiteno, diploteño y así. ¿En cuál de ellas ocurre el crossing over? Paquiteno. 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 Claro, crossing over es una palabra en inglés. En español, ¿cómo se dice? Recombinación genética. Recombinación genética o también se dice entrecruzamiento. ¿Crossing over es correcto? Pero como es una palabra en inglés, ya ha venido un examen, ¿no? La pregunta era, ¿dónde ocurre la recombinación genética? Ah, ¿dónde ocurre el crossing over? Ah, profase 1. Sí, pero ¿en qué etapa? Aquí. Y a la recombinación también se le dice entrecruzamiento. En el ectroteño se pone en buqueo. Acá ocurren los sinapsos. Acá aparecen los kiasmas. Y acá desaparecen kiasmas. Gracias. 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 Mira. Como ves, cada etapa de la profase 1 tiene acontecimientos importantes. El buqueo, la sinapsis, el entrecruzamiento, ya matan tetras y desaparecen las kiasmas. ¿Cómo es eso? Buqueo es como un ramillete de flores. Imagínate que mis dedos son los cromosomas de papá y de mamá. De papá y de mamá. Supongamos que el número total acá hay 10. Mira, hay 10. El papá pone 5 y la mamá pone 5. Muy bien. Para que haya crossing over, estos cromosomas deben hacer esto mismo. Miren. Deben pegarse. Deben aparearse. Y eso es final. Apareamiento de cromosomas. Entonces, este cromosoma se aparea con este. O sea, los iguales. Pulgares, índices mayores, anulares, ya. Se aparean. Entonces, estos son cromosomas homólogos. Cromosomas homólogos, cromosomas homólogos. Pero si yo pusiera así, ¿tú dirías que esos son cromosomas homólogos? Nunca puede ocurrir esto. O sea, esto no se hace. Esto tampoco. Este con este, tampoco. Tienen que ser homólogos. ¿Está claro? Cuando están así, se están apareando. Ahora observa, ¿no? 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 Disculpa, me estoy enseñando las manos. Ahora miren, se están apareando y van a intercambiar carga genética. Ahora se van a separar. Esto se llama disyunción de homólogos. Miren bien, esto se llama disyunción de homólogos. Repito, miren, se están apareando, intercambian carga genética, ahora se separan. Ahora observa, ¿qué ves en estos cromosomas? ¿Qué ves? Sangre. No, no es sangre, ¿no? ¿Ves esas manchas rojas? Sí. ¿Sabes cómo se llaman esas manchas rojas? Los quiasmas. ¿Qué son los quiasmas? Son los lugares donde ocurrió la recombinación genética. Entonces, los quiasmas son los lugares, las señales donde ocurrió el crocinoma. Pregunta de examen. ¿Cuántos crocinoma hay acá? Cinco. Cinco. Hay cinco, pues, señores. Hay cinco crocinoma. En total son diez cromosomas. Cinco de papá, cinco de mamá. ¿Cuántos crocinoma? Cinco crocinoma. ¿Sabes lo que preguntó la granía? En nosotros, ¿cuántos crocinoma ocurren? Veintitrés. 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 ¿Y saben por qué ocurre veintitrés? Porque el total son cuarenta y seis, pues. Como tú tienes cuarenta y seis cromosomas, entonces significa que hay veintitrés crocinoma. Imaginemos otro número. Dos N, dos N igual ochenta. ¿Cuántos crocinoma tendría que haber? Cuarenta. 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 Te das cuenta, los quiasmas y las tétradas. Las tétradas, porque hay cuatro cromátidas hermanas que están pegadas todavía. Se tienen que, las cromátidas hermanas tienen que separarse, pues. Pero eso se hace en anafase dos. Acá tienes lo que ocurre en la fase uno. Leito, te da el buque, si no te da la sinapsis, que es el apareamiento. Para que te den el recorzamiento, que es el crocinoma. ¿Qué son los lugares donde ocurrió el crocinoma? Y al final desaparece. Mira, ya desaparecieron, ¿ves? Ya no están. Cuarenta. 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 tetras es igual a decir quiasmas no, no las tetras son cuando se habla de las cromátidas hermanos que están junto con los quiasmas también se puede llamar bivalentes bivalentes Ana, bouquet es una palabra en francés ¿qué significa bouquet? un ramillete o sea que los cromosomas parecen un ramillete de flores imagínate que agarras ochenta sorbetes agarra ochenta sorbetes en tu mano ¿ves la forma que tiene? como un ramillete eso es bouquet profesor me botó el zoom podría volver a explicar por favor ¿qué cosa? no te entendí Antonella ah, es que me botó el zoom y podría por favor explicar otra vez pequeño ¿qué dijo? le botaron ¿quién te botó? dice que el zoom la botó y si puede volver a explicar el seguro no paga el seguro no paga pues por eso te sacamos un ratito un ratito espérate chicos ¿el zoom es gratis? no, ¿no? o sea cada uno paga una mensualidad creo, ¿no? en casa el señor Víctor paga para que le den el servicio no pero ustedes para que tengan ahí ¿ustedes qué pagan? aparte aparte en tu casa ¿pagas? no nosotros no no pago nada el señor Víctor no o sea que tú puedes entrar con zoom a otra cosa es gratis también sí pero por cuarenta minutos solo por cuarenta minutos y después ya paga el citrión debe de pagar si quiere más horas sí ah ya ¿y tu internet no lo pagas? sí del vecino ese es el punto pues tú sabes que la gente en la sierra los chicos del colegio también necesitan internet ¿verdad? ¿y saben que en la sierra no llega el internet? y los chicos salen de sus casas con su aparatito los que tienen que son la minoría salen a buscar señal suben al cerro y así escuchan su clase ¿cómo lo ves? estudian por radio profe prenden casa sí creo que también lo pasan por radio profe también lo pasan por radio imagínate ¿te das cuenta de las grandes dificultades que hay? claro nosotros estamos en la ciudad y tenemos más o menos tampoco es un excelente señal ¿no? porque a cada rato nos sacan pero son las situaciones que se viven muchachos sí es verdad es verdad lo que dice Lucila internet satelital pero en el Perú no hay pues no hay internet satelital tendrían que comprar el satélite uy estos y así estamos hasta el queso ¿y cuál es la solución la solución? que se acabe la pandemia y que todo viene a su clase mientras tanto no podemos hacer más ¿puedo borrar? a ver lean ahí es verdad es verdad ¿me podría bajar su trabecito? claro escucha Antonella ya lo votó también otra vez creo ya la votaron otra vez ahí está a ver para todos decía que lo más importante en la meiosis es la propuesta y en general o sea la versión simple ¿no? no puedo decir que acá será el crocinuro y eso sería una pregunta y tú responderías perfecto pero estamos asumiendo ahora lo siguiente ¿pero qué pasa si la pregunta es ¿en qué fase de la profase 1? la profase 1 tiene 5 etapas lectoteno cigoteno paquiteno diploteno y diacinesis ahora sí si quieren ser más específicos ¿cuál es el 5? paquiteno aquí cubre el entrecruzamiento o como bien ha dicho Spinoza la recombinación o como bien lo dijo en inglés crocinoma pero ¿qué pasa antes del crocinoma? antes los cromosomas homólogos de papá y mamá se aparejan y ese apareamiento se dice pero antes se formó el buquete es decir los cromosomas están como un ramillete así mis dedos así están pero luego se aparean en parejas luego intercambian genes luego se separan y se ven los quiasmas quiasmas con las tétradas o bivalentes también como dicen por ahí y finalmente desaparecen los quiasmas ahora ¿qué dijo Agraria en sus exámenes de admisión? sobre medios vamos a recordar lo que dijo Agraria en los exámenes de admisión sobre meiosis ¿cuál es el evento más importante de meiosis? crocinoma crocinoma otra pregunta ¿cuál es el producto final de la meiosis? dos células cuatro células hijas aploides cuatro células hijas aploides siguiente pregunta ¿cómo se llama la meiosis uno? reducción 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 ¿cuál es el producto de meiosis uno? una célula dos células diploides dos células diploides aploides aploides todas aploides ¿qué es intercinesis? duplicación de centriol ¿cuál es el producto de la aplicación de centriol? de la medicina en qué momento? entre la meiosis y la meiosis dos otra pregunta verdadero o falso en la meiosis el producto final son cuatro células hijas iguales a la madre ¿verdadero o falso? falso falso eso es falso señores ahora miren vamos a hacerlo en gráfico ¿qué es? Gracias. De manera esquemática, meiosis uno, meiosis dos. Observa, la célula madre es diploide. Cuando hace meiosis uno, ¿cuántas células aparecen? Dos, dos, dos. ¿Cómo son? Aploides. Aploides. ¿En número cuánto sería? En número. Veintitrés. Veintitrés. Bueno, estas células hacen meiosis dos. Y la meiosis dos, miren, es. ¿Cómo ves? Aquí hay cuatro células meiosis. Ahora, mira, ¿qué dijo la galería? ¿A partir de qué etapa de la meiosis las células son aploides? ¿A partir de qué fase? ¿Qué fase de la meiosis? Meiosis dos. Rodrigo, ¿qué fase? No dice, ¿qué división? ¿Qué fase de la meiosis? Ana fase uno. Ana fase uno. Más abajo, más abajo, más abajo. Telo fase no. Telo fase. ¿Fase? A partir de telofase uno, ya las células son aploides. ¿Por qué telofase uno? Porque en anafase uno, ¿qué estaba ocurriendo? La disinción. Por lo tanto, cuando llegamos a telofase uno, ya las células son aploides. Esa pregunta es la mencísima, es la mencísima. Finalmente, mi espermatozoide. ¿Hace mito eso o meiosis? Ninguno. Ninguno. Correcto, no hace ninguno porque es el producto. Listo. Entonces, ¿a qué tienes el producto de una meiosis? ¿Cuántas células sí que se apruebe? Meiosis uno, reduccional. Meiosis dos, ecuacional. ¿De acuerdo? Hace decir que no, por favor. ¿Cuál es la intercinesis? ¿Cuál es? Ya hemos dicho que es entre meiosis uno y meiosis dos. Alvin, Alvin, Alvisuri, ¿será ese apellido? Aluna, Alvi. Alvin, Alvin, ¿hay preguntas? Alvin, Alvin, ¿hay preguntas? ¿Estás con sueño, en verano? Alexis, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Me avisan para borrar? ¿Preguntas? ¿Me avisan para borrar? ¿Qué pasa? ¿Ese esquema? A ver, a ver, a ver. Decía que una célula mamá, una célula diploide, se divide en meiosis 1. Y forma dos células hijas. Por eso hemos dicho que el producto de meiosis 1 es dos células hijas haploides. Luego, viene la meiosis 2. O sea, estas se divide y aparecen en total. Al final, ya cuando se acaba la meiosis, el producto final es cuatro células hijas haploides. Pero yo les estaba diciendo, y si la pregunta es, al final de meiosis 1, o sea, meiosis 1, ¿cuál es el producto? El producto es esto. Dos células hijas haploides. ¿Cómo se llama esta meiosis? Reducional. Reducional. ¿Y esta meiosis? Ecuacional. ¿Dónde ocurre el crocinógeno? Meiosis 1. Eh, meiosis 1, ¿no? Por lo tanto, estas células, estas células, ya tienen intercambiado su material genético. Ya ocurrió el crocinógeno. Entonces lo que va a ocurrir es ya al final tengo ahí. Gracias. 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 Veamos cómo ocurre la ovogénesis. ¿Qué cosa es ovogénesis? ¿La formación de qué? ¿Obulo? 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 La formación de ovos. ¿Dónde ocurre la formación de ovos? En los ovarios. Es ahí donde ocurre el proceso de ovogénesis. Y para que el proceso ocurra bien se necesita de una hormona. Esa hormona se necesita. FSH. Esa hormona significa hormona estimulante de los folículos. Hormona estimulante de los folículos. Esa hormona es la que permite que los ovarios fabriquen ovos. Si esa hormona no está, el ovario no produce óvulos. Entonces, la señora está en infertil. O sea, no puede tener hijos. ¿Cómo se llama esta célula? La primera, la primera. Se llama ovomía. Y mira esa célula. Se divide y forma dos células diploides. Diploides, 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 diploides. ¿Qué es lo que se formó? ¿Cobocito 1 o coocito 1? Una pregunta. ¿Eso es mitosis o meiosis? Mitosis. 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 Ovocitos primarios. Antes que tú, mujer, nacieras, tu ovogonia empezó a producir por mitosis, ovocitos primarios. y se ha calculado que una niña al nacer tiene más o menos tres millones de ovocitos primarios o sea, tu ovario tiene un montón de ovocitos primarios, ahí está ahora mismo voy a tomar este, este ovocito primario se divide y forma dos células N esta es mi dosis o meiosis 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 uno ¿y cómo se llama la meiosis uno? reduccional esta célula se llama el primer cuerpo y esta célula se llama ovocito ¿cuál es la diferencia entre el ovocito uno y el ovocito dos? la carga uno es diploide y el otro haploide correcto, uno tiene cuarenta y seis, otro tiene veintitrés o sea, la diferencia está en el cariotipo diploide ahora, estas células hacen su meiosis dos y aparecen tres cuerpos colares y la ovótida la ovótida madura y forma óvulo mira, ovogonia, ovocito uno, ovocito dos, ovótida mitosis, meiosis uno, meiosis dos, maduración ese es el proceso mitosis, meiosis uno, meiosis dos, maduración al final, dígame usted al final, desde aquí, desde aquí ¿cuántos óvulos hay? ¿cuántos óvulos? uno ¿y estos qué son? cuerpos polares pero el examen dijo así a partir de una ovogonia ¿cuál es el producto final? a ver, te escucho a partir de acá, producto final dos óvulos dos óvulos y tres cuerpos polares ¿cuántos óvulos? uno dos ¿cuántos cuerpos polares? seis seis ten cuidado y si el examen dice a partir de una ovótida durante la ovogénesis ¿cuántos óvulos se formó? uno muy bien la pregunta final ¿las mujeres toda su vida producen óvulos? no no ¿hasta qué etapa? menopausia menopausia o sea, cuando una mujer llega a la menopausia es más o menos cuarenta y cinco años a partir de ahí dura un tiempo pueden ser meses pueden ser años una vez que termina la menopausia el ovario de esa señora ya no produce óvulos por lo tanto ya no puede tener hijitos como ves no toda la vida la mujer es fértil la etapa fértil es desde la primera menstruación llamada menarquia hasta la última menstruación llamada menopausia y la mejor edad para tener hijos es entre los veinte y los treinta entre los veinte y los treinta ahora puede ser antes claro puede ser después también pero cuando hablamos de la mejor calidad de tus óvulos están en esa edad de los veinte años a los treinta pasadas los treinta años se reduce la reserva ovárica es decir los óvulos se están haciendo viejitos y es más complicado dijo la agraria dice durante la homogénesis ¿cuál es el producto de la meiosis uno? meiosis uno ¿cuál es el producto? un cuerpo polar y un homogénesis otra pregunta de examen en la mujer ¿cuál es la primera célula haploide? ovocito ovocito secundario ovocito secundario y no te olvides que esto es favorecido por la hormona llamada FSH hormona estimulante de los fólicos ¿de acuerdo? apúntalo ¿cuál es la primera célula? ¿cuál es la primera célula? ¿cuál es la primera célula? profesor dime Ana Paula la ovogénesis se da en los folículos ováricos en general tu ovario ¿no? ahora ¿qué tiene tu ovario? algo especial que son los folículos ováricos eso después ya hormona estimulante de los folículos hormona estimulante de los folículos meiosis 1 es la primera meiosis pues no el cuerpo polar es igual a el ovocito 2 ¿el cuerpo polar qué? es igual a el ovocito 2 si fuera igual hubiese impuesto ovocito 2 también pero no es igual el cuerpo polar es es no es funcional biológicamente no no es funcional ¿por qué? porque no tiene organelos pero esa es una pregunta este importante pues ya lo dijiste ya ya te fregaste eso es secreto eso porque el examen dice ¿en qué se diferencia el cuerpo polar del ovocito 2? esa es una pregunta importante o sea hay cosas que uno tiene que guardar para el examen es que los los cuerpos polares no tienen organelos y no son viables profe una pregunta dime Rodrigo profe si me preguntan ¿cuál es el producto final de la meiosis 1 diría dos células o cuatro? dos normal dos profe ¿estás tomando esto también? no 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 cada mes solo un ovocito primario madura cada mes por eso lo normal es que una mujer cuando sale embarazada generalmente es un bebé pero a veces podrían ser meisos Ángela acabo de decir eso Ángela el cuerpo polar no es funcional ¿qué significa no no funcional? que no 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 sirve entonces quiere decir que el otro es funcional claro que es funcional ¿por qué los cuerpos polares no son funcionales? porque no tienen organelos no tienen organelos profesor ¿por qué una mujer no llega a tener hormona estimulante folicular? bueno es la misma razón porque una persona no produce insulina y se convierte en diabético o sea hay varias causas que tú no produzcas esa hormona por por una falla celular por un por una enfermedad por un virus que ha dañado las células productoras a varias razones generalmente se asocia a tumores en el cerebro rofe y un hombre hasta qué edad puede tener pero todavía no hemos hablado del varón estamos de mujer espérate no hay que mezclar porque eso de mezclar las cosas confunden por partes ahí me preguntan ¿cómo sé si soy estéril? mira una pareja de esposos tres cuatro años y no salió embarazada su esposa cuatro años o sea no salió embarazada entonces fueron al médico doctor ¿qué pasó? ah se hace pruebas tanto el esposo como la esposa se someten a pruebas al final determinarán quién tiene el problema o la esposa o el esposo y hay varias causas de infertilidad hay varias causas no es una nada más ¿cómo? claro puede a ustedes dicen puede arreglar normal o sea puede arreglar normal bueno está bien sí se puede decir así se puede decir así ya lo tomamos como una regla ¿no? es una regla es una norma bitcoin no ¿no? no a no no $9 Gracias. 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 Un ovario de toda mujer, ¿Qué encontramos? Se va a encontrar folículos homólicos. Estos folículos están en diferentes estadios de maduración. Y el folículo cuando está maduro se le dice así, folículo negra. Dentro del folículo negra, dice, aquí madura el ovocito secundario. Cuando el ovocito secundario está maduro, es expulsado. Y cuando es expulsado, sale del ovario, se va a la trompa de falopio. Y si en la trompa de falopio hay espermatozoides, ¿Qué se produce? La secundación. La secundación. La secundación. Pero acá hay algo interesante, ¿Dónde madura el ovocito secundario? En el folículo de grau. ¿Qué es el folículo de grau? Es un tipo de folículo maduro. ¿Y eso dónde está? En los ovarios. Pero recuerden que para que eso madure necesito una hormona. F-S-H. ¿Qué significa F-S-H? Hormones que me da. Hormones que me da. Hormones que me da. Hormones que me da. Y por qué se hacen los folículos. Porque actúan capas. Para que pueda madurar el ovocito. Finalmente, chicos. Imagínate que mi mano es el folículo de grasa. Mi mano es el folículo de grasa. Y esta tapita es el ovocito 2. Supongamos que ya maduró. Mira lo que pasa. Dice que cuando madura lo expulsa. Ojo, lo expulsó. ¿Lo ves? Lo expulsó. ¿Lo viste, no? Ese proceso de expulsar se dice ovulación. Ovulación. La expulsión del ovocito maduro. ¿Quién lo expulsó? Esto. ¿Qué representa esto? El folículo de grasa. El folículo de grasa. Señores, ahora cuando expulsó ya no se llama folículo de grasa. Ahora cambió de nombre y se llama cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo produce una hormona llamada progesterona. Entonces, acabamos de tener como nota. Ahora, el folículo de grasa se convierte en cuerpo lúteo. Productor de la hormona llamada progesterona. Productor de progesterona. Y no te olvides que la progesterona es la hormona que permite el embarazo. Por si acaso, ¿no? Yo no sé. Sobre el tema de la agraria no he preguntado aún. Pero por si acaso. No te olvides de esa opción. Apúntale. ¿Y la progesterona también es de los animales? Todos los mamíferos. Todos los mamíferos. ¿Qué? Por ahí están haciendo una pregunta. ¿Qué día del mes una mujer puede salir embarazada? Uy, ay, ay. ¿Qué día del mes? Cualquier día. Eso depende, señores. Aunque eso no viene en examen de admisión, pero eso depende, depende. Claro, depende del ciclo de cada mujer, porque cada mujer no tiene el ciclo igual, ¿no? Uy, Rodrigo quiere saber, dice, ¿cómo, cuándo él puede salir? Rodrigo, ese es solo para las mujeres, Rodrigo. Este está. ¿Profesor, me escucha? ¿Cara, escucha? Sí. Una pregunta. Una mujer puede estar embarazada, pero, o sea, de diferentes personas, porque yo había visto una serie donde pasó eso, pues, y me quedé como que, no sé si es cierto. Alvites, Alvites, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mireia, Mireia, Mireia. Mireia. Es una curiosidad, nada más, una curiosidad. Está bien, está bien. Mireia, pero no te veo, estás agachada. Ay, es que tengo suerte. ¿Estás bien, Mireia? ¿Estás bien? Sí, un poco cansada, nada más. Sí, pues, chicos, eso cansado, Astrid, miren, todos los días, frente a la pantalla, hasta las seis, hasta las siete, ¿hasta qué hora se quedan? Sí, y media. O sea, la vista ya empieza a arder, ¿verdad? Sí. Empieza a arder, todos los días, más de ocho horas, señores, frente a la pantalla. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Vamos a tener una generación de ciegos, vamos a parecer topos. Hay que tener cuidado con eso. Y eso cansa y a veces duele la cabeza. Por eso hay que tener moderación con estos aparatos. Pero bueno, esta es la situación que vivimos y tenemos que adaptarnos. Procuren, hay unos lentes especiales para proteger de la radiación de los computadores. Y no es muy caro, creo que cuesta quince, veinte soles. Traten de comprar esos anteojos para proteger de la pantalla. Hay que hacerlo, ¿sabes por qué, chicos? Porque ustedes están mucho tiempo. Y algunos seguirán hasta septiembre. Si no, toman las medidas. Para responder lo que dice Micaela. Pregunta si una mujer puede salir embarazada de varios hombres a la vez. ¿Ustedes qué dicen? De dos, de dos, de dos, de dos, de dos. Creo que sí. Creo que sí. ¿No? No, yo creo que no. No. Yo he visto. Yo he visto. ¿Tú qué has visto? ¿Qué has visto? Cuéntanos. La prosa de Guadalupe no cuenta. Oh, ¿qué fue? Seguro, profe, ha visto. Yo he visto, dice. Mejor no nos cuente lo que has visto. Yo no cuente. ¿En las películas, dice? Cuando una perrita está en celo, se aparea con, ha visto que se aparea con varios perros de repente, ¿no? La pregunta es, ¿y los perritos que salen son de todos los perros que se apareó o solo de uno? Solo de uno. Solo de uno. Solo de uno. ¿Por qué? Porque solo un esperma va a fecundar al hombro. Igual, si una mujer, como ponen el ejemplo, tiene relaciones con dos, tres tipos, y sale embarazada, solo uno va a ser el padre. ¿Cómo sabemos cuál es? Pues para eso existe la prueba de ADN. Imagínate, antes no había prueba de ADN. ¿Podríamos saber quién es el padre? ¿De verdad? No. ¿No, verdad? No. Está complicado. Pero la mujer le decía, ella, tú eres el culpable. Y ahí uno tenía que asumir el culpable. Pero ahora... Robotín. Ajá. Ahora no. O sea, la respuesta es, ¿puede una mujer salir embarazada a la vez de más de un hombre? No. ¿De acuerdo? No. Eso no es posible. Imagínate que entra el esperma de uno y entra de otro. Entonces ese niño ya no tendrá 46 cromosomas. ¿Pues cuánto tendrá? Y si son dos y no es un bebé, ¿es posible? ¿Que sea diferente padre? O sea, si son mellizos. Ana Paula, un ratito. Y si son dos, ¿qué? A ver, explíquete. O sea, si son dos bebés. Mellizos. Mellizos, ya. ¿Qué tienen? ¿Pueden ser diferentes padres? Dale. No. Porque terca es esta chica. Tranquila. Es que esa la vi en una película. Ah, pues es una película. Esa película. Te voy a contar una película que vi de Superman que volaba. Profesor. Película. Profesor, ¿y si uno está embarazada, puede volver a quedar embarazada? No, si ya estás embarazada, ya no hay producción de óvulo. Esta chica es eléctrica. No se cansa, no se cansa. No, no se cansa. Muchachos, ¿qué han comido ahora? Tranquilla. Mucha rosa guadalupe. La próxima hablamos del varón, ¿ya? Hay que decirle que es falso, ¿qué? Claro, hablemos de nosotros. Ahí vamos a decir. ¿Dónde hay dos óvulos para ser secundados? Luego de esto viene desarrollo embrionario. Ahí vamos a ver que ustedes las preguntas que hacen no tienen nada que ver. O sea, una mujer que es un óvulo secundado ya se acabó. El proceso sigue hasta completar el embarazo. Pero no, pues. Una mujer, digamos, tiene tres meses de embarazo y Saray propone. ¿Y otra vez va a salir embarazada? ¿Cómo? O sea, es imposible, ¿no? No pasa eso, monito. Ah, ya, ¿quieres gemelos? Ya, ok. Yo también quiero gemelos, pero la próxima clase, ¿ya? Explicamos los gemelos. Por ahora, chicos, se fue la hora. Gracias. Que tengan buenos días.